Acá en Vamos a las Chicas, porque ayer encuentro de dos grosas y me animaría a titular, a ver si ustedes coinciden, encuentro de dos divas, ¿por qué no? Porque si bien hay una brecha generacional entre ambas, las dos para su generación son dos divas y estamos hablando de Moria Kazan y Lali Espósito. Bueno, porque... Es que yo creo que decía algo como... Como que le hice un chiste picante, algo que él había subido a sus redes. Sí. Le hice un chiste, calle. De calle. Una cosa como, mirá qué carita, no sé, una boludez graciosa. Y él picó. Y él picó. ¿Y cómo fue que...? Y después, mucho tiempo después nos vimos, o sea, no faltó que... Pero, ¿cómo siguió ese pique? ¿Lo seguiste alimentando con cositas de like o de cositas o no? Algún que otro mensaje hasta que nos conocimos personalmente. ¿Estabas en España vos? No, 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 no. Estabas acá. Estaba acá en ese momento. ¿Y dónde se conocieron? ¿Se puede saber? Sí, en una junta de amigos. ¿En casa de...? Yo sabía que él iba a ir... ¿De Richie Musi? No, en la casa de Richie no. Pero yo sabía que él iba a ir, lo que no sabía era que me dio 1,90. Yo tampoco sé, no es tan flaco y tan alto, de linda altura. Entró y yo hice... Y por primera vez en la vida, que creo que esto debe ser un primer buen indicio, que yo soy, a viste, cancherita, cancherita. ¿Y te quedasteis? No, y cuando entró ese metro 90 al establecimiento donde estábamos, yo hice así y me sentí nerviosa. Me impactó su fuerte. Su presencia. Y me puse muy nerviosa y no le hablé como por cuatro horas. Él venía, se acercaba donde yo estaba y yo hacía así y me iba. Al punto que ahora pensaba, estás tarada. Y yo decía, ¿qué me pasa? Que yo que siempre me hago la canchera, la que encaro, la que no sé qué, no puedo... Mirá vos. Me puso nerviosa y en un momento ya conversé. Pero qué fisiquera, guacha. Sí, tarde. Me pasó algo especial con él cuando lo conocí. Como que no fue esa canchería de siempre. No, no, no. Y además, si ya te pusiste nerviosa, como que te... Me puse nerviosa. Te flechó algo. Qué lindo. Y hacía mucho que no te casaba. Nos enamoramos muy al toque. Sí, sí. Ay, esa historia de amor. Me encanta. Pero contame, Pau, toda la interna de este stream. Este stream extraterrestre que hace. Dime que extraterrestre. Así se llama y no me noduriza el programa de Moria. Moria es este canal de streaming que hace poquito estrenó. Nuevo, sí. Moria es, por supuesto, la figura. Pero también está su hija, Sofía Gala, con otro programa. También muy interesante. Ellos a veces tocan, por ahí, más temas culturales. En el caso de Moria, tuvo la suerte de entrevistarla a Lali. Que por primera vez, como escuchaban, contó cómo se conoció con Pedro Rosenblatt. Que también, por ejemplo, él tiene su canal, su programa. Además, él tiene gelatina, dueño, fundador de gelatina. Y, por supuesto, que también es un hombre que está súper politizado. Y empatiza mucho con la ideología de Moria. Entonces, Moria está chocha con la pareja que llevan Lali y Pedro. Y se la halagó toda la entrevista. Toda la entrevista le dijo, me encanta la relación, me encanta la pareja. Y, bueno, por fin llegaron al momento de que Lali contara cómo se conocieron. Y ahí ella decía, en un encuentro en la casa de unos amigos, en la casa de un amigo. Y, bueno, le tiró un palito ahí, Moria. Como, che, qué físico, cómo te llamó la atención. Pero todos somos medio físicos. O sea, te tiene que gustar la persona, pero no por si es hegemónico. Digo, que te guste. No, además... Pero lo que habla Moria es cómo te llamó la atención esa altura que tiene. Claro, la presencia. Y yo las veía cómo interactuaban. En otros recortes también lo van a ver. Tienen algo muy parecido a Moria y Lali. Y es que tienen palabras y movimientos hasta de acá para arriba. Digo, no tiene mucho. Que tienen presencia. Ya te das cuenta que son mujeres que llaman la atención por cómo hablan, por lo que dicen y por cómo se mueven. O sea, son sumamente atractivas para verlas cómo hablan. Es que eso es lo que dice Mer de Diva. Digamos, nosotros asociamos a una diva con una persona que ya tiene una trayectoria de muchos años. Que igual te digo, Lali Espósito tiene 30, pero tiene 20 trayectorias. Así que igual tiene bastante trayectoria. Pero es verdad que tiene que ver con una actitud, ¿no? Con una actitud, con cómo uno se para, con la presencia escénica. Y además, me parece, en este caso, las dos tienen mucha lengua. Por eso es lindo de verlas charlar juntas. Es que aparte ninguna se achica con la otra. Bueno, nadie se va a achicar. Por ahí Moria no se va a achicar ante nadie. Pero que nadie se le achique a Moria, también ella es más difícil. Pero Moria la respeta mucho a Lali. Que podría decir, no sé, tiene 30 años, lo que fuere. Y sin embargo, bueno, eso es una característica de Moria también, ¿no? Como siempre ese intercambio generacional que le divierte y le gusta. Ella no se queda nada más con la gente de su edad. Total, sí, es verdad. De hecho, le aburre bastante, ¿no? Bueno, pero su novio no es tan joven. Y ella salió como a picantearla a Lali. Sí. En realidad, ahí Moria, que es muy amiga o por lo menos es bastante cercana con Nacha, dijo, no, lo que le pasa a Nacha es que Nacha está grande. Como que ahí, en realidad, que bruce la raza por Lali. O sea, digo, entre Nacha y Lali, Moria eligió a Lali. La frase de Moria es, acá hay mucho olor a naftalina. ¿Vieron que dice mucho eso? Bueno, pero tenemos un poquito más de esta entrevista para que sigamos analizando. ¿Quieren verlo? De las chicas que están contigo, sé verdadera, como yo siempre. ¿Pensás que están sobrevaluadas? ¿Qué, mis colegas? Sí. Son bárbaras. Sinceramente bárbaras. Las nuestras están... ¿No te parece que la Cyrus está un poco sobrevaluada? No, la Cyrus no la otra, la Taylor. No, no. Me parece que hay que hacer lo que hizo Taylor, ¿eh? Yo no puedo creer que... No, una cosa es que no te interpele. A mí hay un montón de gente muy exitosa que no me interpela en lo más mínimo la música que hace. Pero veo esos universos que crean desde afuera, aunque no me gusten, que me pasa un montón. Sí. Digo, bueno, a ver, mirá cuál será el valor de este proyecto. ¿Tú te gustan todos? ¿Hay algunas que te gustan menos? ¿Otra que te gustan más? No, me siento más... ¿Identificada? ...identificada con algunas artistas, con otros no. ¿Por ejemplo? No, ¿nacionales o internacionales? Nacionales. Nacionales, identificada con todos porque sé lo que es hacer música haciendo argentina o argentino y que eso salga al mundo y sé lo difícil que es también. Siento que acá hay un mundo underground enorme también, que quizá no es el mainstream que conocemos. Y hay unas artistasas y... Esto no se parece a nada, es otro planeta. Somos bárbaros en este país. ¿Qué te voy a decir? Somos los mejores planetas, escucha. Vaya como nos vaya. Los hombres, elegante. Hoy estuve viendo unos cositos que... Elegante me cae bien. Se estaría viendo con Wanda. Y esta irrupción de las mujeres, tipo Wanda, tipo... Bueno, chica... Wanda está cantando. Claro, pero buscó hacer cosas con él. Ahora hizo algo con la china, no sé. ¿Te divierte? ¿Te parece bien? Yo capaz no soy tan consumidora del recateo a la cumbia. Ahora, como todo argentino, me lo ponés y me venido hasta abajo, porque así somos, y está nuestra sangre. Quizá no es la música que yo consumo todos los días de mi vida. Claro. Pero en el caso de la china, que la conozco desde que tengo 10 años, la veo hacer lo que quiere. Lo que quiere. Y digo, buenísimo, que haga... No le estaría resultando tanto a la china cosas musicales. No, creo que no. Que ella tiene como un aura que parecería que lo musical no es lo que estaría golpeando más. Yo no tengo un vínculo cotidiano. Yo por lo que leo, yo te estoy diciendo, yo no soy una... No, yo siento que ella me lo ha dicho muchas veces. Más allá de los romances de su carrera artística. No, no, ella como artista. Y también es alguien que trabaja, que tiene uso de razón. Yo lo sé perfectamente. Yo no tengo el cosa de la mina que saca a los maridos, nada que dar. Bueno, a ver, hablaron primero, vamos a reclutuar todo esto. Hay mucho, me pongo el... Primero hablaron de Taylor Swift. Moria, veo que le tiró un palito. ¿Por qué? Porque se ve que no le interesa la música o lo que hace Taylor. Ahí Lali le responde, yo respeto lo que hace, quizás no lo consumo. Y ahí empezó a hablar de todos los músicos, incluidos algunos argentinos, que quizás ella no consume su música, pero que respeta porque por todas las movidas que han hecho. Por ejemplo, Taylor Swift, no podemos negar que es una gran marquetinera que logró una de las giras mundiales más grandes de los últimos tiempos. Y, digamos, escribe ya las canciones. Generó también que exista este fandom que la hacía a lo largo y ancho de todo el mundo. Pero cuando estás en la industria mirás toda la empresa, ¿no? No mirás solamente los temas. Y da una materia que es analizar las letras de Taylor Swift, digo, en un momento. Mirá, ahí está. Ya como que, no solamente que los éxitos no se discuten, sino que incluso lugares académicamente prestigiosos, como puede ser la Universidad de Harvard, ya te avalan en un momento, ya está, tráelo aval. Pero no solo, yo lo que quiero decir es, no solo la parte musical, sino que yo creo que un poco Moria hablaba de todo lo que está detrás de Taylor Swift. La verdad que Taylor Swift lo que toca lo convierte en oro. Por eso, Lali valora, es igual a Lali, si a quien le gusta, Miley Cyrus. Ese tipo de artista, con más rock, aunque haga pop, esa es la que le gusta a Lali. Bueno, pero vieron, ella tuvo como esa deferencia, es decir, a mí me gusta como que la gente trabaje y haga lo que lo interpela. Esa fue como la aclaración de Lali respecto de sus gustos musicales. Quizás no consume Taylor Swift o quizás no consume la música de elegante, pero los respeta. Y, entre paréntesis, les cuento que a la salida de esta entrevista, habló con Lam y le preguntaron por Wanda, por el trabajo de Wanda, y también la felicitó. Sí, le tiró flores. Dijo que le gusta mucho porque, por ejemplo, con sus amigas baila las canciones de Wanda. Bad bitch, sí, punto. Y en un momento le dijeron, bueno, mirá si hace algún día un Vélez, ojalá lo haga, y seguramente si Wanda quiere lo va a hacer. Ahora, hay una decisión de no hablar, de no decir que no le gusta a nadie, ¿no? Porque, digamos, como que no... Habla el país Vicky Casaurán porque Moria le va al hueso y le pregunta por la China Suárez. Porque después dicen que acá, desde Vamos a la Chica le tiramos hate a la... No, no le preguntó, no le preguntó. No le preguntó, le dijo, le dijo, claro, opinó, dijo, a la China no le va muy bien con esto de la música, ¿no? Y Lali, obviamente, no. Reina. No iba a decir nada, pero Moria fue tremenda, porque Moria dijo... Después, si nosotras decimos algo, nos matan. Nos matan, nos matan. Moria puede, lo dijo Moria. No, y es más, y cuando dijo, ¿te parece? No sé qué, como que la otra le esquivó. Le dice, sí, como que no tienen su aura, esto de lo musical. De la música, como que no se le da lo musical. Igual démosle tiempo, démosle tiempo a las cosas. No, Moria, porque nosotros en la historia, después, muchos no la pegan con el primer disco, con los primeros temas. Démosle tiempo a la China para que encuentres urbana en la industria. Con el prestigio de Moria Kazan, ya no la ve, yo te digo, escuchá a la Moria. Porque lo que le está diciendo a la China es, te va muy bien en la parte actoral. Andá por ahí. Andá por ahí, seguí por esa línea. No le está diciendo, es malísima, es un... No, 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 está diciendo, en su aura. Vos hablás de esto, no, hablás de esto de la obra y Lali contó una anécdota que a Moria ya le dice bruja blanca. Bueno, pará, la tenemos. Vamos, la escuchamos. A ver. Me he enamorado, desinamorado, he estado en un vínculo, he dejado de estar en ese vínculo de todo y nunca nadie se enteró. Cuando estábamos juntas y viniste a casa, que esto va a ser un año y medio ya, ¿no? Sí, un rato, hicimos tu podcast. Qué loco, hicimos el podcast también. Bien, ¿estabas ahí medio encanutadita o encajetadita o enconchadita con un español? Sí, todo vamos a contar. Que Moria, esto es muy lindo porque yo no... Lujo sienta. Mirá si serás bruja blanca vos, que estábamos haciendo el videoclip de quiénes son y yo la había pasado mal. Porque así, como soy una persona energética y me gusta que las cosas, ¿viste? Como pasa algo malo y yo digo, no, vamos para adelante, pero soy así en el laburo, soy así en la vida, como para adelante, ¿viste? Sí, tengo el ojo mediasta. Y cuando... Y no sé estar mal, que es algo que trato mucho en terapia, como cómo habito el mal humor o la tristeza, que son lugares poco habituales para mí. Claro. Y me acuerdo que estábamos grabando y yo estaba arriba porque morí a casar en mi videoclip, imagínate tú, en el estudio, todo no sé qué, y vos me miraste cuando todo el equipo estaba distraído, poniendo las luces y otras cosas y me dijiste, tenés los ojitos tristes. Qué pesada, yo siempre lo... No, no, soy una bruja, porque aparte yo estaba así. Estábamos... Estaba triste. Vos me lo viste, con el rayo... Con el rayo. No, no sé si estábamos en el coche ya sentada. Estábamos en el coche. Y yo te empecé a contar unas brujerías que me estaban pasando. No, bueno, ya esto no podemos contar todo, son cinco horas de programa. Pero bueno, yo te conté unas datas brujeriles. ¿Te acordás de unas energías de mierda, unas cosas que estaban pasando? ¿Pero qué te pasaban, por ejemplo, que no me recordaba? No, tenía unas energías encima, creo reventar, chicos, heavy, ¿viste? Y yo estaba en un vínculo donde ese vínculo era algo que no pasaba en parte, no solo por eso, sino en parte, por unas energías externas. Y vos me hablaste mucho de eso, de las energías, y me dijiste, acá la que tiene que cuidar su culo y su energía sos vos, porque si no los demás chupan, chupan, chupan. Son todos vampiros. Sí, y cuando estábamos hablando de las energías y de las malas energías, vamos a hacer un plano, el Bluetooth, que nos tiraban el tema para hacer el playback en el auto del video, ¿quiénes son? Andaba perfecto hasta ese momento y empezó a fallar todo. Falló la cámara, se apagó la cámara, falló el Bluetooth, todo empezó a fallar y vos me miraste y me dijiste, no hablemos más de esto. Y empezaste a hacer así. Me he enamorado, desinamorado. Ay, me encanta Moria Bruja, es lo más. Ay, no, 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 la quiero a Moria de consejera todos los días de mi vida. Bruja Argentina. Pero aparte, pará, Lali estaba contando que este vínculo con Rels B, el cantante español. Claro, porque ella no le puso nombre y apellido a la persona de la que estaban hablando, pero en algún momento sí, en sus redes sociales, mostró un video con un español, como ya lo mencionaba, y era el cantante Rels B. De hecho, en su proyecto, donde hasta ahora estuvo siendo jurado en España, en un momento le dejaron el micrófono abierto y le estaba contando a Abraham. Sí, a Abraham Mateo. A Abraham Mateo. Le estaba contando, no, lo que pasa es que yo estuve mucho tiempo con Rels B y ella era su corista por una chica que iba a cantar. Ahí como que se filtra que nunca ella había blanqueado el romance y finalmente lo blanquea. Así que esta persona a la que hace referencia era Rels B. Ahora, me parece muy fuerte que cuente, más allá de que el vínculo, viste, que a veces funciona o no funciona, la distancia, la línea argentina, la línea española, digo, qué sé yo, la vida misma. Pero después dijo que no funcionaba, no solamente porque por ahí entre ellos no terminaban de machear, que a veces eso es como que o macheas o no macheas, sino porque le estaban haciendo brujerías. O sea, ¿lo contó? Sí. Lo dijo de otro modo, pero lo contó. Sí. Ni ven de que se apagaba la cámara, se cortaba el Bluetooth. No, o ella habla como también de la mala onda, viste. Como que estaba muy chuseada. Ahí tenés que ir a que te saquen el mal de ojo, tenés que pedir, viste, que hay gente que sabe. No, pero a la distancia te lo curan. Hay que siempre tener un... Pero ¿cómo habrá sabido Lali que le estaban haciendo brujerías? Sí, porque ella dijo que le pasé... Ella, escuchen atentos, decía, me estaban pasando cosas... ¿Eso? Raras. Raras. Bueno, pero ahí contó, ahí contó lo del Bluetooth y lo de la cámara, listo, evidente. O sea, si... Estaban hablando con Moria adentro del auto antes de grabar de esa situación y dicen que dejó de funcionar, dejaron de funcionar cosas. Y Moria, miren, qué viva. Ahora, dejemos hablar de esto. Como hay que cambiar la energía. ¿Entienden? Bueno, yo les digo... Se empieza a apagar todo acá. Hay que cortar la del gualicho de Relvi que nos tiró a nosotros. Vamos, 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 vamos. Salgamos de acá, salgamos de acá. Así, Zamoriano. Siento que esto es como el maestro estoy fea. O como push, push. Bueno, era el hermano santo, claro. Estamos hablando del mismo tipo de... Bueno, así que Moria, bruja, porque también Moria percibió que algo raro había en Lali ese día. Que tenía los ojos mal, claro. No, le dijo, vos tenés una miradita rara. Pero tenés los ojitos tristes. Ojitos tristes. Bueno, me encantó esta entrevista que fue casi como una charla entre amigas. Total. Que no parecía que estaban entrevistando a una a la otra, sino que estaban las dos cómodas, una preguntando, la otra respondiendo. No, es forzado. Sí, totalmente. Y además esto, pasa algo que no va a pasar con ningún periodista primero. Lali la admira y la respeta y es una gran referente Moria para ella. Entonces a ella le va a contar cosas que no nos va a contar a nosotros. Es verdad. Entonces ahí hay que aprovechar, hay que escuchar atentamente, porque viste lo que dijo, todo vamos a contar, como que otro le hubiese dicho, lo hubiese esquivado, pero a Moria no puede no contarle. Es verdad. Y aparte ya Moria le conoce los secretos. Le dice, Lali, ¿cómo no me vas a contar quiénes son? Bueno, hacemos un pequeño corte. Les dije que teníamos un programón de día martes. Les digo, pequeño corte y ya volvemos con mucho más aquí en Vamos a las Chicas.